Y ahora me dirijo a disfrutar una bien merecida fiesta de media tarde. Pero hicimos una estatua de ti en mantequilla en el hoyo 5. No me importa. Escuchen bien. No me van a despertar de mi siesta otra vez. Y... si me despiertan yo voy a... ¿Vemos en el hoyo 9? No, dejen que suceda de nuevo. Oh, ya verán. Que comience este juego. Te toca a ti mi buen nombre. ¡Se los advierto a los dos! ¡No quiero oírlos! ¡Bájale el tono a la calistenia! No quiero molestar a Calamardo. No puedes esperar para perder. Si me hubieras dejado terminar mis estiramientos no me habría perdido mi primer golpe. Ah, no te preocupes. Aprenderás a hacerlo. Además solo estamos jugando por diversión. Y atrás y... Y atrás y... Bien hecho. ¿Qué haces? Muevo mi pelota. Tienes que darle donde está. Está bien. Como tú quieras. ¿Listo para rendirte? Ah, veamos cómo te va contra un molino de viento. No tienes oportunidad. Patricio, este es solo un juego. Oh, sí. Es solo un juego. Que yo voy a ganar. Te estás perdiendo algo. Hablando de... ¡Perderse! ¡Ja, ja, ja, ja! Tienes que darle donde está. Observa y aprende, Esponja. Observa y aprende. ¡Sí! Trata de superar eso. De acuerdo.